Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, la comunicadora Gaby de Sangles desmintió un supuesto acuerdo de paz entre ella y su colega Tamara Martínez, es completamente falso el acuerdo de paz, dijo la comunicadora, de Sangles expresó que tomara acciones legales contra la comunicadora luego de ser disfamada con el sudor de mi frente pagando un buen equipo de abogados para defenderme y hacerlo de la manera correcta, la comunicadora se expresó y se hizo ver a una entrevista en la que habla un acuerdo de paz que es probablemente falso, dijo de Sangles durante una declaración en el programa radial esto no es radio, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.